Este artista que presento a continuación se ha convertido en toda una sensación dentro de las redes sociales. Con él surgen los elementos que se convierten en el complemento para este tiempo. Yo creo mucho en lo que no evoluciona, muere. Él ha evolucionado y sintoniza con la juventud. ¡Márchale, Cristalbella! Mambero Dominicano que saltó a la fama con su tema con Cotorranó. Llega a los estudios de color visión y enciende el escenario de Pégate y Gana con el Paz. ¡Ataque, Cristalbella! El sujeto, Oro 24. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que tú dices? Si es longa. Ayúdalo. ¡Bonjour! ¿Y entonces? Bueno, vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 Quiere que yo me quille de vida de problemas ¡Muchas! ¡Ay, me he derredado, me he de hecho a recarcelar! ¡Muchas! Y entonces, voy a pasar. ¡Muchas! ¡Vamos a hacerlo! ¡Para llevar! ¡Dicen! ¡Muchas! ¡Ciao! Me mandaron una carta a la mujer Y yo la recibí La dice Era aquí conmigo Que tuve que descubrir Y te decía lo dejo de ti Yo te puedo decir Pero hay algo que sé Que tu vivía tu vez Y yo moría por ti ¡Ay, eh! Yo soy cabazón tenerte entre mis brazos fiestas Voy a llamarte a la alta y hacerte mi mujer Dibujaba tus figuras del mar y la arena Y todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor ¡Ah, ah! Que mi alemita muere Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasa con mi vida No se lo deseo a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El saludo oficial para el sujeto, Cuquín Victoria, simbólico, emblemático. Ahí descansa el humor de la República Dominicana. Cuquín Victoria de pie, de pie, con Cuquín, con Cuquín, todos conmigo. Con Cuquín, con Cuquín, con el sujeto, con el sujeto. Todos en pie, en atención, el saludo oficial, don Cuquín Victoria. El saludo oficial, Cristal Bella. Apocalipsis. Ramón Álvarez. Qué tolete de fundación, Ramón Álvarez. Doctor Oviedo, lo extrañamos por aquí, doctor. Toma atención, con Llover, en atención, en atención. El saludo off. Ah, no, no, esto es fácil. El que no tenga atención, no gana premio, ni gana más animado. Toma atención. Hay que desobediente. En atención. El saludo, ahora sí. Oficial para el sujeto. 3, 2, 1, 0. Uh, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. No, vamos a hacerlo de nuevo porque no soy bien televisión. Vamos a hacerlo de nuevo. No me va a engañar a mí, Valoy, no. Nelson Cava dice que era el mejor director de cámara histórico. Pero yo creo que sí, Valoy. Aunque Valoy es el mejor de la nueva generación. Toma el público en atención, Valoy. Tres cámaras son tuyas. Demuestra que eres el mejor Franklin Valoy. Está bueno de Iván Ruiz, yo de mediodía y énfasis. 3, 2, 1, 0. Toma el público en atención. El saludo oficial para el sujeto. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Bueno, más o menos. Sujeto. Apegado. Nosotros estamos trabajando. ¿Cómo fue? Trabajandilla. Aguanto. El mejor de la televisión dominicana. El mejor de la televisión dominicana. ¿Cómo es que yo qué? Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Cómo es? Ahí mi madre. El mejor de la televisión dominicana. Coño. Mira muchacha del VIH. Mira muchacha del VIH. Pero este muchacho es lesbiano. El mejor de la televisión. No, pero no me quite, Valoy, porque tengo el speak. No me quite. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El mejor de la televisión dominicana. El mejor. El mejor. Estaba, 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 Estaba. Cuquín. Perdóname, Cuquín. Él como que se desplayó. El mejor. No, no, no. Él lo dijo muy serio. La televisión dominicana. Ja, 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 ja. Mon Yumare. Raymond y Miguel. Están preparando mi cura parodia. Estaba conmigo ayer con Janeiro Matos. El juzgueo de la mega. Porque mañana domingo. En Nueva York. Sujeto. El desfile dominicano. Que me voy a pronunciar más adelante. Eso de que los haitianos van a desfilar en el desfile. Eso es mentira. Pero más adelante. Dije que yo voy a estar hablando. Y que tú vas a estar. ¿Cómo es? Y que tú no. Me llamaron, me llamaron para eso. Sí, es verdad. El sujeto, Mon Yumare. Muy duro, muy duro. Sí. Está metido, acabando. Pero el sujeto lo que está pegado es con una vaina. Dije que... Toma la vaina, mamá, bro. ¿En qué tú estás? Te voy a decir ahora. Yo soy muy duro, sujeto. Soy el mejor, papi. Que tona que es la materialista. Que Nelson Javier Cocodrilo. Que la tora. El mejor soy yo, papá. Ten cuidado con la tora, ¿viste? ¿Qué? Cuidado con la tora. Es mía. Bueno, la tora es tuya después que fue mía. Bueno. Públicamente la voté. ¿Cómo es? Públicamente está votada. La tora está votada. Porque después del pachá, se fue el pachá. Tú eres mío, tú eres mío. A tu diligencia. ¿Qué es lo de la vaina esta con el sujeto? Oye, lo que te voy a decir. Pachá. Yo soy muy duro. Miren. Yo estoy pa' ti. Esto no es que Omega. Ni que el Alfa, nada. El pachá. Échate pa' acá. Cha, cha, cha. Y mucho más. Sujeto. Viene ya. Lo que pasa es que yo, tumba la música allá arriba. Es una forma de yo repartir mi alegría con los tigres y la gente mía. Ahora yo no hago nada local. Yo hice fue una vaina internacional. Ponme la música y vamos a hacer paso. Ponme la música y vamos a hacer paso. Todo el mundo con la boca arriba y dice. Está bien ahí ya. Hagan su diligencia como ese chico. Las redes sociales. Show muy caro. Estamos con Nelfa, Ángel Luis y la bella Karina. Vamos a ver qué nos tiene. Que se mueve en la red y las redes dicen. Pégate y gana. En la red. Pégate y gana. En la red. Con el sujeto. Ahora Nelso, Javier te dio duro el cocodrilo. Sujeto, el coco te dio duro. No, coco es mío. Tú sabes que yo. Cocodrilo disfruta de mi respeto y mi bacanería. Que todo el mundo no puede disfrutarla. Mi hermano Mambrú, Salpí Cuchín y Monjuver el jefe mío. ¡Ya!